...es un día para que sus derechos fueran reconocidos y valorados, pero también en este día reconocemos a las mujeres que se enfrentan todos los días a una sociedad que las minimiza, que calla su voz por no encajar en errores tradicionales impuestos por el machismo de las demás costumbres.